Pancho, como lo llamaba. Como lo llamaba siempre. Camarada Pancho. Dices muy bien, si la Iglesia resistió a los Borgia, podrá resistir a este miserable. Vamos a ver, lo que es increíble, perdona, es lo de las dos cosas ahí. Bueno, hay muchas cosas increíbles, pero vamos. La conferencia episcopal. Pero vamos a ver, estos señores, a los que Franco les dio todo, salvó, bueno, no pudo salvar a los 10.000 curas, frailes y monjas que asesinó el Frente Popular. Empezando por el presidente de la Generalitat, que era un genocida y que se jactaba de haber exterminado. Es lo que cuenta Julián Zuezaoitia en su libro Guerra y Vicitud de los Españoles. Este era un socialista. Lo que cuenta Jesús Ángel Rojo en Grandes Tradidores a España. Efectivamente. Que usted no llega al capítulo. Que también, que también, que también, que también. Bien, pero, hombre, es que, perdón, es que hay una diferencia entre Zuezaoitia y usted. Es que a Zuezaoitia se lo dijo personalmente y a usted no se lo ha dicho personalmente. Pero usted me lo ha dicho personalmente a usted. Ya, a mí. Pero no es lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, para mí es más, es todavía más. Es que a él fue el presidente de la Generalitat el que le dijo, el que se jactaba delante de él de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Y estos canallas ahora en Cataluña están con los separatistas. Están con los que mataron a los curas, frailes y monjas de Cataluña. Y los de Puigdemont están con aquellos mismos, los escamot de la RC de entonces, que tiraban por las ventanas a sus padres, a los empresarios catalanes. Y la conferencia episcopal que ha recibido de Franco más que nadie, bueno, es que le salvó a ustedes del exterminio. Pero es que no se acuerdan. Es que son tan miserables y tan anticristianos para no acordarse de que le deben a ustedes la supervivencia y la vida. ¿Cuántos curas, frailes y monjas de España salvó Franco? Bueno, pues a todos los que estuvieron en su zona. Porque los demás, es que los asesinaron a todos por este mero hecho. Y ahora están ustedes de acuerdo con la gentuza del Frente Popular que los asesinó y que quemó las iglesias y que, bueno, y que destrozó toda la enseñanza cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, perdón, es que no solamente es la conferencia episcopal. Es que es el Partido Popular y Ciudadanos. Pero es que se lo decía el otro día. Pero vamos a ver, desgraciados, miserables, traidores. Pero es que a Franco hizo la guerra solo. Franco hizo la guerra con media España. La media España que se supone que os bota. Pedazo de canallas. Y ahora estáis vosotros con el Frente Popular aplaudiendo el que saquen a Franco del Valle de los Caídos. Y solamente unos monjes valientes se están oponiendo a ello. Mira a Casado y mira a Rivera. Sois unos canallas y unos miserables. Hombre, que en Andalucía estáis defendiendo la ley de memoria histórica. La ley del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos. Es que no tenéis vergüenza. Y si os vuelven a votar a vosotros, tendrán lo que se merece. Porque sois unos auténticos canallas. Porque media España hizo la guerra detrás de Franco. Que son los que os votan a vosotros. No tenéis vergüenza y no tenéis derecho a hacer lo que estáis haciendo. Con independencia de lo que penséis o dejéis de pensar sobre Franco. Que dicho sea entre paréntesis. Llegó a España al nivel económico más alto en términos relativos con Europa que se ha llegado jamás. El 82% de renta per cápita de convergencia tuvo España en el año 75. Con los nueve países centrales de Europa que entonces constituían la Comunidad Económica Europea. ¿Sabes Casado en cuánto está ahora? Miserable. ¿Sabes Rivera en cuánto está ahora? Pedazo de traidor. Está en el 70%. La convergencia de España con los países centrales de la Unión Europea. Y España era la octava potencia industrial del mundo en el año 75. Y ahora es la décima.